Composiciones, Cornelio Vega Junior, esto dice Yo si te amo, espero que seas agradable, dice Te ofrece lujos también la vida perfecta Carros de lujo y una casa con alberca Te ofrece todo y tu cumple sus requisitos Pero lo que a ti te gusta son mis suecitos Tal vez yo no tenga dinero pa' ofrecerte Y escondes que soy el que sabe complacerte Ya dile la verdad, pues que estás esperando Pa' decirle que me amas, ya no estás tardando El tiempo que pasamos juntos nunca se te va a olvidar En poco tiempo no será su novedad Y cuantas veces te hice mía, eso también le dirás Y que en la cama nadie me puede igualar Yo si te amo y no te compro tu cariño Caricias y latidos, los confundes con el brillo En las noches de frío, yo si te amo En las noches de frío, nuestros dos cuerpos unidos Yo si te amo Aunque no estés conmigo Yo si te amo y no te compro tu cariño Caricias y latidos, los confundes con el brillo Yo si te amo y dime quien te hagas y abrigo En las noches de frío, nuestros dos cuerpos unidos Yo si te amo, aunque no estés conmigo Yo si te amo, aunque no estés conmigo